Música Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Copitlán Dictamen a los Estados Financieros, Villegas Laguna Victoria Guadalupe Tema, NIA 500, Evidencia de Auditoría Profesor, Licenciado Argenis Iván Chavarría Mejía, Octavo Semestre NIA 500, Evidencia de Auditoría Alcance, esta norma internacional de auditoría explica lo que constituye la evidencia de auditoría de los Estados Financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permite alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión La NIA 500 aborda la importancia de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para permitir al auditor alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión sobre los Estados Financieros Esta norma establece los principios y procedimientos que los auditores deben seguir para obtener y evaluar la evidencia de manera eficiente y efectiva Objetivo El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión Definiciones Evidencia de auditoría Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión La evidencia de auditoría incluye toda la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los Estados Financieros como información obtenida en otras fuentes Adecuación de la evidencia de auditoría Medida cualitativa de la evidencia de auditoría Es decir, la relevancia y la fiabilidad para las conclusiones que se basa el auditor Suficiencia de la evidencia de auditoría Medida cuantitativa de la evidencia La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material así como la calidad de dicha evidencia de auditoría Requerimientos El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada Procedimientos de auditoría para obtener evidencia Los procedimientos de auditoría son el conjunto de acciones empleadas para un auditor para analizar una organización y elaborar una conclusión Inspección La inspección implica el examen de registros o de documentos ya sean internos o externos en papel o soporte electrónico o de otro medio o un examen físico de un activo El examen de los registros o documentos proporciona evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos Y en el caso de los registros y documentos internos De la eficacia de los controles sobre su elaboración Observación Es una herramienta clave para identificar deficiencias, mejorar procesos y fortalecer los controles internos de las empresas Consiste en presenciar un proceso o procedimientos aplicado por otras personas Permite estar físicamente presente cuando el cliente realiza el procedimiento de control interno Recálculo El recálculo consiste en comparar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos Rejecución Implicada de manera independiente por parte del auditor sobre procedimientos o de controles Que en origen fueron realizados como parte de control interno de la entidad Procedimientos analíticos Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera Realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros y no financieros Los procedimientos analíticos también incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones o de la realización O relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante O que difieren de los valores esperados en un importe significativo Indagación La indagación consiste en la búsqueda de información financiera y no financiera a través de personas bien informadas Tanto de dentro como de afuera de la entidad La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal formal La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación Información que se utilizará como evidencia de auditoría Relevancia La relevancia se refiere a la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría a su pertenencia al respecto En su caso con la afirmación que se somete a la comprobación La relevancia de la información que se utilizará como evidencia de auditoría puede verse afectada por la orientación de las pruebas Fiabilidad La fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría Y por lo tanto de la propia evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y su naturaleza Así como circunstancias en las que se obtiene incluido cuando sean relevantes los controles sobre su preparación y conservación Selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencia de auditoría Selección de todos los elementos El auditor puede decidir que lo más adecuado es examinar la totalidad de la población de elementos que integran un tipo de transacción o saldo contable La población está formada por un número reducido de elementos de gran valor Existe un riesgo significativo y otros medios no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada La naturaleza de un cálculo realizado o de otro proceso realizado Selección de elementos específicos El auditor puede decidir seleccionar elementos específicos de una población debido a que son de valor elevado a que presentan alguna otra característica Todos los elementos por encima de un determinado importe El auditor decide examinar elementos cuyos valores registrados superan un determinado importe para verificar una parte importante del importe total de un tipo de transacción o de un saldo contable Elementos para obtener información El auditor puede examinar elementos para obtener información sobre cuestiones tales como la naturaleza de la entidad o de la naturaleza de las transacciones El auditor tiene como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la base de realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población Inconsistencia en dudas sobre la confiabilidad de la evidencia de auditoría Deben realizar las modificaciones pertinentes en los procedimientos de auditoría para resolver las dudas y revisar los efectos que puedan existir de esta evidencia Referencias Colegio de Contadores Públicos 2023 Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros servicios relacionados CONA Gracias por su atención Con